Corona Elena 2042 de Jesús Todemo Vaya, ¿ese es realmente tu último cigarro? Sí, murmuró Elena, exhalando lentamente aquel embriagante humo de sus cavidades nasales. ¿Te lo puedes creer? Cerró, apreciando su cilindro de tabaco. Eso debe significar que ya pasaron dos años, ¿no? Prosiguió Elena apartándose de su acompañante. Eso creo. ¿Sabes lo que eso significa, no? Cortó incómoda. Sí, exhaló nuevamente Leonard, apreciando con una creciente melancolía aquella capa de humo que se había formado sobre su cabeza. Supongo que es momento. ¿Puedes al menos dejar que termine mi cigarro? Tú siempre me dejaste acabar primero, Leonard, susurró Elena pecaminosamente, apreciando entre el humo del cigarro y el escuálido cuerpo de su acompañante. Pero negocios son negocios. Cerró presionando su pezón y cortándose de manera abrupta aquella hermosa simulación. Oh, sí. Presonó, una vez vuelta a la realidad en la cabeza de Elena, junto a un ligero gemido. Esa siempre es mi parte favorita. ¿Cuándo, después de tantos años, ellos creen que sí llegué a amarlos? Inquirió la femenidad desconectando los puertos de su vagina y columna. Clásico femen fatal. Cerró la voz con un notorio tono de placer. ¿Sabes, Alicia? Debo admitir que de todos los engendros que se llaman a conectar a mis puertos, tú eres tal vez el que menos asco me produce. Me siento lagada, Elena. Después de todo lo que he visto, puedo entender que no es solo un simple cumplido, sino que... Un momento. Prosiguió la voz tras unos segundos de extraña pausa. ¿Estás coqueteando conmigo? Tal vez, susurró Elena, tratando de picar un par de trozos de hielo. Vaya. Entonces, tal vez podríamos llevar esto al... Un momento, cortó Elena al recibir una nueva llamada de trabajo. Sí. Contestó revisando su agenda, intrigada al notar que no esperaba ninguna llamada en las próximas tres horas, y notando además con desagrado que tal vez sería una noche bastante lenta. ¿Es este? ¿Este es el número de corona, Elena? Vaya, cariño. Contestó sorprendida la femenina. Desde los días de la pandemia que no escuchaba ese nombre. Sí. Sí. La verdad, no pensé que aún tuvieras el mismo número. Bueno, el cambio numérico no es algo que todos nos podamos permitir, cariño. Supongo que ya no haces físicos, ¿o sí? Cariño, ¿has estado viviendo bajo una piedra? Después de la última cepa mutada del COVID, ya nadie hace físicos. O al menos nadie con mi situación económica. Cerró Elena partiendo un poco de whisky barato sobre sus asimétricos trozos de hielo. Muy bien, ¿y cómo funciona ahora el...? Bueno, cortó la femenina. Supongo que entiendes que ahora todo es virtual. Sí, sí. Bien, entonces el procedimiento es el estándar. Tú pagas el código de arriendo del servidor y luego, dependiendo de tu fantasía, acordamos el precio. Como sabes, el espacio virtual nos permite jugar con las leyes del tiempo. Y algo que podría ser un simple encuentro casual en línea no nos tomaría más de un minuto en la vida real. Pe-pero, ¿entonces puedo tomar más de un minuto? Por supuesto, cariño. Dime, ¿te noto nervioso? ¿Es acaso una ruptura? Ta-tal vez. Bien, el paquete más común es el de olvidémonos de ella. ¿Olvidémonos de ella? Sí, es simple. Nos pasamos de uno a dos años en espacio virtual, que puede variar entre los 30 y los 60 minutos en vida real. Y te aseguro que, con todo el sexo que tendremos durante ese tiempo, cuando vuelvas a la realidad ya ni recordarás quién fue ella. Suena bi-bien, pero... ¿pero algo más? ¿Más tiempo? Increpó Elena intrigada, bebiendo un poco de su licor barato. Vaya, cariño. ¿De seguro te debió doler? Ah, algo así. Claro. Podemos subir la apuesta a cuatro años. Ugo ocho. ¿Y más tiempo? ¿Más tiempo? Cariño, ¿por qué no mejor me dices lo que tienes en mente? Algo así como unos... cincuenta años. ¿Cincuenta años? Espetó Elena, un tanto intrigada. Vaya. Prosiguió calculando las diferencias temporales. Sí, bueno. Tengo un paquete así. Sí, increpó el desconocido, con cierta alivio. Vivieron felices para siempre. Es, como te podrás dar cuenta, una vida en tiempo virtual de cincuenta años, en la cual puedes elegir si envejecer o no, y serían veinticuatro horas en tiempo real. Así que mejor preparas un lugar cómodo, tus pastillas nutritivas y tus batidos energéticos, porque los necesitarás. Bien, lo tomo. Vaya, supongo que será divertido. Expresó con cierta alegría, tras pensar en el pago, mientras buscaba un espacio libre de esa magnitud en su agenda. ¿Qué te parece comenzar este miércoles por la noche? ¿Qué? No. Preferiría que fuera ahora mismo. Ahora, increpó Elena con falsa indignación. Cariño, llamas, haces una cita, arriendas al servidor, transfieres el monto y lo pasamos bien. Hay que seguir el protocolo, todos tenemos una jena que llevar. Eh, el doble. Te pagaré el doble. Bueno, si lo pones de esa manera, prosiguió la femina alzando los brazos. Supongo que no habría problemas, excepto, claro, el arriendo del servidor. Lo, lo tengo cubierto, no te preocupes, aseveró el desconocido. Bien, entonces tienes mi número. Te enviaré el precio y mientras realizas el depósito, logró decir Elena apreciando un instantáneo mensaje en sus cuentas por una cifra que excedía de manera bastante generosa el precio que aún no terminaba de acordar. ¿Con eso bastará? Pude escuchar de pronto a la femina trayéndola nuevamente a la realidad. Sí, claro, murmuró confundida. Envíame el código del servidor y en cinco minutos estaré ahí. Bien, ahí estaré. Cerró el desconocido al tiempo que el código llegaba hasta Elena. Vaya, esto ha sido bastante extraño. Resonó de pronto en la cabeza de la femina. Sí, murmuró Elena, tratando de procesar lo que acaba de ocurrir. ¿Puedo estar ahí? Alicia, prosiguió Elena, volviendo a la realidad y buscando algunas bolsas de suero. Es una interacción de 24 horas tiempo real y 50 años en tiempo virtual. ¿Sabes el costo de eso? No lo sé y no me interesa, acotó la voz. Soy una anciana postrada con la mejor pensión que puedes conseguir en este país y sin nada mejor que hacer con su vida. Esto es definitivamente lo más emocionante que me ha sucedido este mes. Tal vez algún día deberías dejarte simplemente mirar siendo invisible desde un rincón y aventurarte a sentir algo nuevo. Es muy dulce de tu parte sugerir algo así, querida, pero ambas sabemos que tal vez no soportaría tu nivel. Tú te lo pierdes, Alicia. Lo sé, querida, pero por ahora sigo cómoda con mi inofensivo boyerismo. Bien, pues sabes dónde ingresar el depósito a fin de mes. Ahí te va el código. Cerró Elena terminando de acomodar las bolsas de suero inyectando la aguja en un brazo para posteriormente conectar la terminal nerviosa de su columna y finalmente introducir la terminal carnal por su vagina, cerrar los ojos y desaparecer. Do, ¿dónde mierda estoy? gruñó Elena tratando de mirar a su alrededor y sintiendo el vaivén del mar. Esta es mi simulación favorita, contestó a su lado un corpulento hombre de mediana edad, vestido de un poco elegante traje de color marrón. Tú debes ser, murmuró Elena anotando que jamás había escuchado su nombre. Alberto, acotó el desconocido, creo que nunca te dije mi nombre. Es cierto, gruñó Elena tomando asiento. ¿Y qué es este lugar? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza? Oh, esto debe ser un efecto secundario. ¿Efecto secundario? ¿De qué? Bloqueé todos tus accesos y salidas. ¿Bloqueaste mis accesos? Sí, y por cierto, cuando noté la presencia de Alicia era demasiado tarde. Lo siento. ¿Alicia? Preguntó Elena confundida. ¿Ella está bien? ¿Dónde está? Ella está bien, o al menos está viva, aunque no tenga la menor idea de dónde podría estar. No solo es invisible, sino que además ingresó muteada. Está bien, suspiró Elena presionando su pezón. He lidiado con fantasías extrañas, prosiguió entre sus surros. Y más de alguno ha descubierto a Alicia. Pero, de nuevo, ¿qué mierda me pasó? Increpó notando que el acceso estaba efectivamente bloqueado. Como te dije antes, bloqueé tus accesos. No debió ser algo problemático. Pero debido a la presencia de Alicia, forcé un poco las cosas, y el sobrecargo te enoqueó. Yo diría que llevas durmiendo en este lugar unos cuatro años, tal vez. De seguro así se debe sentir la gente que despierta de un coma. Ella cerró tomando una cajetilla de cigarros de su bolsillo para retirar uno y ver cómo ese se prendió automáticamente. Y apreciarlo junto al sonido de la playa. La cajetilla, exclamó la fémina al notar el humo. Sí, ¿quieres un cigarro? Hace décadas que no veía este tipo de cigarros. Y la verdad es que yo nunca he consumido nicotina de ningún tipo, jamás. No tengo la menor idea de por qué cada cierto tiempo saco uno y comienzo a fumar. Son algo así como una cortesía visual en las simulaciones, pero además cumplen la función de cronometrar el tiempo que transcurre. Fumas uno al mes y eso te indica que ya ha pasado un mes. Cuando llegas al último, la simulación se termina al acabar el cigarro. Vaya, eso es ingenioso. Sí, lo que digas, cortó Elena. Ahora busca la cajetilla, aplástala y ésta se convertirá en un cigarro. ¿Puedo fumar voluntariamente? Solo si haces eso. Si el cliente se siente satisfecho, puede realizar esa interacción para obtener el cigarro final y salir de la simulación. Oh, ya veo. Entonces, ¿eso no sacaría de aquí? Sí, exclamó Elena aliviada. Bueno, entonces no lo haré. ¿Qué? ¿Me estás...? Tranquila, cortó Alberto. Créeme, es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sientes algún tipo de zumbido en tus oídos? Sí, murmuró Elena, notando con mayor claridad aquel extraño zumbido. Pues eso es una descarga. ¿Una descarga? ¿De qué estás hablando? Yo conecto mis puertos directos a mi espina y vagina. Sí, eso no me lo esperaba, pero tuve tiempo de sobra aquí dentro para programar de alguna manera la descarga. Además, ya estábamos encerrados aquí. Esperó un momento, cortó Elena confundida. Si no hay puertos directos a mi cerebro, ¿cómo es posible que realices una descarga? No fue simple, pero te aseguro que sí, bastante ingenioso. No me interesa si fue o no ingenioso. Bueno, tranquila, prosiguió Alberto encogiendo los hombros. Verás, la conexión que tienes en tu vagina es de un modelo que se utiliza para realizar inseminaciones caseras y monitorear el desarrollo del feto. Sí, pero la mía fue modificada para la intensificación del placer. Además, no sé si lo sabías, pero para inseminar requieres una esperma saludable y la mía no está cargada con ninguno. Cierto, sin embargo, a pesar de las modificaciones realizadas, su código base jamás fue removido. Así que utilicé eso para poder ingresar la información. Está bien, detente un segundo. Quiero aclarar dos cosas. La primera, veo que estás algo perdido de cómo funciona el cuerpo de una mujer, por lo que debo decírtelo, pero el clítoris sí existe, amigo. Y segundo, el cerebro de una mujer, a diferencia del de ustedes, no está conectado a su aparato reproductor. Bueno, primero, por supuesto que sé que el clítoris existe, gruñó Alberto pensativo. Y segundo, no necesitábamos una inseminación completa. Solo utilicé tus conexiones nerviosas para obtener una respuesta natural de tu cuerpo y así crear un falso embarazo. Una vez logrado que tu cuerpo respondiera de manera correcta, el inseminador ingresó a alguno de los componentes de fábrica para la alteración del cigoto. Y mezclado con un óvulo fértil, creamos un... Detente ahí, corte la lena al borde del pánico. Hijo de la grandísima perra gruñó asqueada. Y dime que no hiciste lo que estás insinuando. Dime por lo más sagrado que existe que no me embarazaste. No es precisamente un embarazo, o al menos, no es humano lo que está creciendo ahí. ¿No es humano? ¿Qué mierda está creciendo en mi cuerpo en este momento? Según el programa, lo que ahí está creciendo es una especie de cerebro con corazón bajo una capa de piel y cartílagos. ¿Uno qué? Bueno, tienes razón. Ahora que lo digo, en voz alta suena bastante asqueroso. Hijo de perra, donde sea que estés, te voy a encontrar y te voy a matar. Sí, bueno, eso no saldrá muy bien. No eres el primer hijo de puta con un mínimo de seguridad personal al que me cargo, Alberto. ¿Qué? Preguntó Alberto entre risas. No, no es nada de eso. Pero para cuando salgamos de esta simulación, muy posiblemente yo ya estaré muerto. ¿Qué? Sí, siento mucho meterte en ese lío, pero era tal vez la única manera de terminar con esto. ¿Terminar con esto? Alberto, ¿de qué mierda estás hablando? Bueno, aún nos quedan un par de décadas aquí. Tal vez podría explicártelo. Tal vez, cortó Elena llena de ira. Lo mínimo que me debes es una explicación, hijo de perra. Está bien, está bien, desde el comienzo. Entonces murmuró Elena a los pies de Alberto, mientras éste despertaba, luego de días de absoluto silencio. Déjame ver si lo entendí. Adelante, te escucho. Susurró Alberto apreciando el amanecer. El letal virus que apareció el 2019, el que mermó a gran parte de la población, el que me dejó en la calle después de llevarse a toda mi familia y el que me arrastró desde los 14 años a tratar de ganarme la vida como fuera posible. Realmente, como decía el loco de mi hermana, no fue más que un virus creado para mantener a la población bajo control, que se les escapó de las manos más rápido de lo que esperaba. En términos sencillos, sí. Entonces, las siguientes cepas del virus no fueron otros más que los mismos gobiernos buscando no perder el control de la población. Bueno, las siguientes dos cepas fue solo el virus volviéndose más resistente. La cura fue encontrada luego de eso. De ahí en adelante fue la intervención de los gobiernos. Y lo que está creciendo en mi vientre, prosigue Elena aún conmocionada, es un cerebro lleno de toda esta detallada información. Más décadas de investigación de diferentes científicos, tú incluido, claro, con suficiente evidencia para hundir a los gobiernos mundiales y inmunizar de manera definitiva a la población al virus mismo y todas sus posibles variantes. Todos sabemos que los gobiernos encontrarán eventualmente la manera de retomar el control, pero el caos de esa información traerá consigo, definitivamente nos ganará algo de tiempo para la población. Alberto persiguió a Elena entre sollozos luego de algunos minutos de silencio. ¿Por qué yo? Hace años conocí a ese tipo. Alto, delgado, de ojos azules, cabello negro. Carlos, creo recordar que sí. Sí, cortó Elena incómoda, lo recuerdo. Según lo que dijo, había sido cliente irregular tuyo, en tus inicios. Era solo una niña en ese tiempo, murmuró la fémina, cada vez más incómoda. Sí, su empresa trabaja cargando insumos para la nuestra. Habíamos cerrado un trato al parecer bastante favorable para él, por lo que me realizó una especie de celebración. En algún punto se pasó de copas, le comenzó a hablar de su vida sexual. Comenzó a recomendarme, bueno, trabaja. Putas, Alberto, increpó Elena, dilo, somos putas. Sí, prosiguió Alberto aclarando su garganta, putas. Sin embargo, no era algo que me interesara en aquel entonces, algo que a él pareció no gustarle. Y, poco a poco, en su insistencia comenzó a contarme más y más historias, hasta que llegó a las tuyas. Me contó sobre tu familia, sobre tu vida y bueno, todo lo que supongo él podía recordar. No sé realmente por qué, pero algo en tu historia captó mi atención, claro. Él lo notó y en algún momento me entregó su tarjeta virtual. Después de eso, no recuerdo volver a verlo. Cuando nos involucramos en esto, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Fue tras la primera muerte que notamos que algo no estaba bien. Comenzamos a trabajar más, a reunir más información. Y mientras más cerca estábamos de una cura, menos de nosotros quedaban. Hace una semana finalmente dimos con los resultados óptimos que tanto buscábamos. Vimos con la cura. De algún modo, ellos se enteraron, por supuesto. Entonces, hace dos noches, expresó nervioso y aliqueído. Ingresaron a una de nuestras oficinas y destruyeron todo. Luego, uno por uno, en las siguientes horas acabaron con lo que quedaba. Sin embargo, como póliza de seguridad, todos almacenamos la información en nuestros cerebros hace algunos días. Como te darás cuenta, el mío es el único que aún tiene la información. Sabía que vendrían por mí. Sabía que esto había terminado. No, necesitaba darle esto a alguien, pero alguien fuera. Ellos lo sabrían. Debía ser alguien fuera de sus registros. Fuera de los míos. Alguien que pudiera hacer algo verdaderamente útil con esa información. Alguien con tanto odio por este virus como nosotros. Y en ese momento, no sé realmente por qué, pero recordé tu historia. No fue fácil ubicarte, y menos aún contactarte desde alguna terminal limpia. Pero lo logré. No sabía si aceptarías, pero era mi última oportunidad. Supuse que el dinero que te envíe haría la diferencia. Y bueno, aquí estamos.